El mundo está presenciando el surgimiento de una nueva potencia económica, los BRICS. Este acrónimo significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos, representan una porción sustancial de la población mundial y la producción económica. Las naciones BRICS comparten el objetivo común de reformar las instituciones financieras globales. Abogan por un orden mundial multipolar. Esta visión ha resonado en muchas naciones. La alianza BRICS ya ha establecido instituciones como el nuevo banco de desarrollo. Venezuela, una nación que enfrenta una crisis económica, posee una carta de triunfo, vastos recursos naturales. Entre ellos se encuentran las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Un hecho que durante mucho tiempo ha convertido a Venezuela en un actor clave en el mercado energético global. Sin embargo, los últimos años han sido testigos de una disminución en la producción de petróleo debido a desafíos internos y presiones externas. Más allá del petróleo, Venezuela cuenta con abundantes reservas de gas natural, minerales y tierra fértil. Sus reservas de gas, estimadas entre las 10 principales a nivel mundial, representan una oportunidad significativa para el crecimiento económico y la seguridad energética. Estos recursos, si se aprovechan de manera efectiva, podrían ser fundamentales para revitalizar la economía en dificultades de Venezuela. La riqueza natural de Venezuela se extiende a su vasto potencial agrícola. El país posee tierras fértiles aptas para el cultivo de una amplia gama de cultivos, desde café y cacao, hasta caña de azúcar y frutas tropicales. Esta diversidad agrícola, combinada con sus recursos naturales, posiciona a Venezuela como un potencial granero para la región. La búsqueda de Venezuela de la membresía en los BRICS está estrechamente vinculada a sus estrechos lazos con Rusia. Las dos naciones han forjado una alianza estratégica basada en ideologías políticas e intereses económicos compartidos. Rusia, miembro fundador de los BRICS, ve la posible membresía de Venezuela como una forma de fortalecer la influencia del bloque en América Latina y contrarrestar la hegemonía occidental. Rusia ha brindado un apoyo crucial a Venezuela, que incluye ayuda financiera, inversiones en el sector energético y cooperación militar. Esta asociación ha sido fundamental para ayudar a Venezuela a sortear tiempos económicos y políticos difíciles. Para Rusia, Venezuela representa un aliado valioso en su búsqueda por remodelar el orden global. La alianza entre Venezuela y Rusia va más allá de la mera conveniencia económica y política. Ambas naciones comparten una visión común de un mundo multipolar, donde los países en desarrollo tengan mayor voz en los asuntos internacionales. Esta cosmovisión compartida constituye la base de su colaboración dentro y fuera de los BRICS. Para Venezuela, unirse a los BRICS encierra la promesa de beneficios económicos y políticos muy necesarios. La membresía en este influyente bloque podría brindar acceso a nuevos mercados, oportunidades de inversión y financiamiento para el desarrollo. También podría ofrecer una plataforma para defender sus intereses en el escenario mundial y reducir su dependencia de las potencias occidentales. Económicamente, la membresía en los BRICS podría proporcionar un salvavidas a la economía en dificultades de Venezuela. El nuevo Banco de Desarrollo, establecido por las naciones BRICS, ofrece una fuente alternativa de financiamiento para proyectos de infraestructura e iniciativas de desarrollo económico. Esto podría ayudar a Venezuela a revitalizar sus industrias de petróleo y gas, diversificar su economía y mejorar su infraestructura. Políticamente, la membresía en los BRICS podría brindar a Venezuela un foro para desafiar lo que percibe como un trato injusto por parte de las potencias occidentales. También podría fomentar lazos más estrechos con naciones de ideas afines que comparten su visión de un mundo multipolar. Esto le daría a Venezuela una voz más fuerte en los asuntos internacionales y reduciría su aislamiento en el escenario mundial. Más allá de Venezuela, una lista creciente de aspirantes a los BRICS. Venezuela no está sola en su búsqueda de membresía en los BRICS. Un número creciente de países buscan unirse a este bloque económico emergente. Entre ellos, Bolivia, Cuba y Honduras, atraídos por la promesa de mayor influencia. La lista de aspirantes refleja un panorama global en cambio. Subraya el deseo de un orden mundial más equitativo y multipolar. El impacto potencial de la inclusión de Venezuela en los BRICS. La posible inclusión de Venezuela en los BRICS podría tener implicaciones significativas, tanto para el país como para el bloque en sí. Para Venezuela, podría proporcionar un salvavidas económico muy necesario y una plataforma para desafiar la influencia occidental. Para los BRICS, ampliaría su alcance en América Latina y reforzaría su afirmación como defensor de las naciones en desarrollo. Las vastas reservas de petróleo y gas de Venezuela podrían ser un activo valioso para los BRICS, mejorando su seguridad energética y brindando influencia en los mercados energéticos globales. Además, la ubicación estratégica de Venezuela en el Caribe podría ofrecer a los BRICS un punto de apoyo en una región tradicionalmente dominada por Estados Unidos. Sin embargo, la inclusión de Venezuela también podría plantear desafíos para los BRICS. Sus continuas crisis económicas y políticas podrían agotar los recursos del bloque y poner a prueba su unidad. Además, los estrechos vínculos de Venezuela con Rusia podrían complicar la relación de los BRICS con las potencias occidentales, lo que podría conducir a un aumento de las tensiones geopolíticas. Navegando los desafíos, obstáculos y críticas en el camino hacia la membresía. Si bien los beneficios potenciales de la membresía en los BRICS para Venezuela son evidentes, el camino para unirse a este club exclusivo no está exento de obstáculos. Venezuela enfrenta importantes desafíos económicos y políticos que podrían obstaculizar su proceso de adhesión. Los críticos argumentan que su inestabilidad económica actual y su polarización política podrían convertirla en un lastre más que en un activo para el bloque. Uno de los principales obstáculos para Venezuela es su actual crisis económica, caracterizada por la hiperinflación, la escasez de bienes básicos y la disminución de la producción de petróleo. Esta agitación económica genera preocupaciones sobre la capacidad de Venezuela para contribuir significativamente a los BRICS y cumplir con sus obligaciones financieras como miembro. Además, el clima político de Venezuela, marcado por la polarización y las acusaciones de autoritarismo, ha generado críticas por parte de algunos observadores internacionales. Estas preocupaciones sobre las credenciales democráticas de Venezuela podrían generar dudas sobre su compatibilidad con los valores y principios de los BRICS. A pesar de los desafíos, el potencial de colaboración entre Venezuela y los BRICS sigue siendo fuerte. La visión compartida de un mundo multipolar y la búsqueda del desarrollo económico proporcionan una base sólida para la cooperación. El fortalecimiento de los lazos dentro de los BRICS podría implicar un aumento del comercio, la inversión y la transferencia de tecnología entre Venezuela y otros estados miembros. Un área de colaboración potencial es la energía. Las vastas reservas de petróleo y gas de Venezuela podrían ser un recurso valioso para las naciones BRICS, particularmente China e India, que tienen crecientes demandas de energía. Las empresas conjuntas en exploración, producción y refinación de petróleo y gas podrían beneficiar tanto a Venezuela como a sus socios BRICS. Más allá de la energía, existen oportunidades de colaboración en desarrollo de infraestructura, agricultura y tecnología. Las naciones BRICS tienen experiencia en áreas como trenes de alta velocidad, energía renovable y tecnología digital, que podrían ser beneficiosas para el desarrollo de Venezuela. Conclusión Un nuevo capítulo para Venezuela y el orden global en evolución. La posible membresía de Venezuela en los BRICS representa un momento crucial tanto para el país como para el orden global en evolución. Para Venezuela, ofrece la oportunidad de superar el aislamiento económico, forjar nuevas alianzas y afirmar su soberanía en el escenario mundial. Para los BRICS, significa un desafío más al orden global establecido y un paso hacia un mundo más multipolar. El camino a seguir no será fácil. Venezuela debe abordar sus desafíos internos y demostrar su compromiso con los principios democráticos y la estabilidad económica. Los BRICS, por otro lado, deben considerar cuidadosamente las implicaciones de expandir su membresía y navegar por el complejo panorama geopolítico. En última instancia, el éxito de la integración de Venezuela en los BRICS dependerá del compromiso de todas las partes involucradas con el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Queda por ver si esta posible asociación marcará el comienzo de una nueva era de prosperidad e influencia para Venezuela y remodelará el equilibrio en la Elmi y Líctra.